Borja Fernández ya es jugador del Getafe de forma oficial. El centrocampista fue presentado en el Coliseum y explicó cómo afronta esta nueva etapa de su vida. Con muchas ganas, con mucha ilusión y a intentar repetir lo que me ha llevado a que ellos confíen en mí. Procedente del Valladolid, Borja será azulón los próximos cuatro años. Para él la decisión de venir a Madrid fue fácil porque... El Getafe es un club que crece año a año. Yo estaba en un sitio anteriormente bastante grande y tenía ganas de volver a estar en un club con más aspiraciones. No tiene nada que ver el fichaje con el descenso del Valladolid porque ya se había decidido tiempo antes. Pero bueno, llegó un momento en que tomé otro camino diferente y siempre mirando hacia adelante y si se puede crecer, pues mucho mejor y esperemos que así sea. Su fichaje por el Getafe le permite a Borja seguir jugando en la mejor liga del mundo, la Liga BBVA.